Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Ultra y esto es PALWAR, el juego más icónico, polémico, meme, gracioso, disruptivo de los últimos tiempos, podríamos decir. Es una especie de copia de Pokémon, copia de Ark, en el plan de survival, construcción de bases y tal, pero con metralletas. Entonces, pues, desde luego no ha dejado indiferente a nadie, hay gente que lo ama, hay gente que lo odia, yo lo quiero probar, aunque sea por la curiosidad y la verdad es que, aunque es un juego muy indie y artísticamente es un poquito inconsistente, pero las mecánicas parecen curiosas, parecen chulas y parece un juego bastante entretenido, a pesar de que parece que surgió como una broma, ¿no? Hacemos un Pokémon con metralletas esclavizando gente y, bueno, una copia, no un Pokémon, sino una copia, una inspiración, un etcétera, y es una especie de mezcla entre Pokémon, Ark y un poquito juegos de tiros. Entonces, la verdad es que es un cóctel bastante curioso y me apetecía probarlo. Entonces, pues nada, sin más, vamos a hacer la caña. Vamos a crear un nuevo mundo, la vamos a llamar Ultra War, a ver, no se puede hacerlo en mayúsculas. Ultra War, vale. Multijugador, de momento lo tengo apagado porque si no, dificultad normal. Vale, ya veremos si más adelante se anima a alguien, igual hacemos un multi, pero al principio voy a aprender a jugar. Voy a ver de qué va el tema. Vale. Y vamos para adentro. Vamos para adentro a ver qué pasa. Con el Palwar. Ah, no podemos modificar a nuestro personaje. Vale, pues... Arpe terminado, cuerpo... Tipo 1, tipo 2. Tampoco... Eye, no. Una mujer con musculada. Me gustan las mujeres musculadas, pero no tanto. Eh, cara. Cara tenemos unas cuantas, eh. Aquí lo mismo, podemos hacer un tío... A ver, esta, esta. Carita de buena. Carita de un poquito de... Un poquito de... No, esta no. Esta sí como buenaza. Carita de buena, me gusta. Eh, lo que no es, es tipo de ojo. Tipo de ojos. Hombre, ojos grandes, ¿no? Buah, estos... Madre mía, esto. El diablo. Ojos de gato. Ojos de hipnotizadora. Ojos de corazón. Ojos en blanco. No, me gustan estos mismos. El color igual verde, no. El color, evidentemente... Uf, igual está un poco... Saturado, ¿no? Personalizado. A ver, saturación. Se pone un poquito... Un poco menos, creo que queda más... Más elegante, ¿no? Así. Porque así es como... Huasca. Se lo han pintado con... Con pintura al óleo. Ahí queda... Gris. O sea... Vale, violetas, pero... Pero no tanto. Vale, el pelo. El pelo este no me disgusta. Desde chicos, desde... Madre mía, esto parece un... Parece un hongo. Parece que es el saludo de cerebro por fuera. Esto es como muy de... Este. El del chocas. Eh... Voy a corregir. Estos muy normalillos. Parece que tiene unas gominolas en la cabeza. El pelo gominola. Estos con coletillas. Bueno, coletillas me parece gracioso, ¿eh? Porque estas un poco soseras. Este es una sola coleta. Bueno, este está más currado, ¿no? Que es el que viene por... Lo único que es el predeterminado. Vamos a ponerle el coletillas. Solo por... Es que no sé si la gente habrá puesto el predeterminado o habrán puesto... No lo sé. Pero bueno, este mismo me gusta. No me importa. Vamos a hacer un color también personalizado, evidentemente. Ahí. Me mola, me mola. Mismo color que los ojos, más o menos. Pasos ultra. Y voces, a ver. Esta es como más de niña, pero queda muy graciosa. Es como... Como muy exagerada, ¿no? Le pega mucho en algún juego de Pokémon, le pega. Vale, pues... Vamos a atreverla. Un poquito... Un poquito... Ojo, ¿eh? No, esta misma. Eh... Un poquito de vocecitas ahí de... Parece que estamos jugando un partido de tenis. Es que era tu perdón... A ver, espera. Vamos a estar seguros. El cuerpo. El cuerpo se puede... Ah, mira. Tono de piel. Bueno, lo que pasa es que el tono de piel no vamos a poner... De color avatar, ¿no? O sí. ¿Cuál es? No sé cuál es el predeterminado. ¿Este es el tono de piel que tiene? No. Este es un poquito más... Esta es más morena. Este es el que tiene. Más blanquito. Blanca total. Un poco avatar. O sea, pues avatar no me... No me disgusta, ¿eh? La pitufa. La pitufina. Eh... Nombre... No me he puesto. ¿Qué era? No sé... No le pido nombre. Pues... Vamos a hacer... La... En vez de el gigante... Así seríamos el gigante verde. Seríamos Gamora. Y así somos un poco avatar. Avatar un poco moradico. Me gusta. Hay que hacer originales. Con las chanclas de Romano. El tamaño del torcho. El tamaño de los brazos. El tamaño de las piernas. Nah, sí. Así está bien. Ni muy grande ni muy pequeña. Yo creo que está correctísimo. Me hiciera partida. Confirmar. Sí, sí. Vamos. Uy, ya está cargado el mapa y todo. Uy. Mira. El pollo. La oveja. Y la vaca. ¿Y la vaca? ¿Es la vaca? No. Es una especie de pal. Son pals. Aunque tienta llamar a los pokémons, pero son pals, en realidad. Las torres son la clave. Buah, esto es copiada total de Ark. Es muy Ark. Les han dado una tablet mágica. Y me gusta. Voy a tener que echar el aceite en el micro. Porque. Vale. ¿Y qué tengo que hacer yo aquí? A puños. Consigo en madera recogiendo ramas del suelo. Vale. Espérate. ¿Tenemos mapa? Sí. ¿Tenemos mapa? Ah, mira. Aquí tenemos un... Como un punto de nacimiento. Los arbustos no puedo... No puedo hacer, ¿no? Esto no. Esto tampoco. La E. La F. Abre el menú de opciones con escape. Vale. A ver, esto es... Pals en el grupo. Inventario. Tecnología. Palpedia. Todavía no podemos... Crear nada. Nada de nada. Vale. ¡Ostras! ¿Este es el amigo o enemigo? No. Tierra la barra roja, ¿eh? ¡Loco! Bueno, en un momento lo voy a dejar tranquilo. Si no me atacas, yo no te ataco. Vamos a ver. Vamos a hacer ese trato. A ver, si hay peña ahí. Vale, tenemos transporte. Madera. Efe, madera. Efe, es. Hola, Efe. Sabes que voy a conseguir algo más. Ese personaje tiene que ser de... De la historia, porque estamos en... En solitario, no estamos en multi. O sea, que no creo que sean otros jugadores. No lo creo. A no ser que ya hemos sido engañados. Aquí no puedo pillar nada, tío. No puedo pillar nada. No hay piedras ni nada. Ahora me voy a hacer sección. Ahora me voy a hacer sección, tecnología. Vale. Tecnología. Esfera pal. Ya, pero todavía no tengo nivel. No hay. Vamos. No. Ojo. Que aquí hemos metido un hoste. No. 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 Pues nada. Pues nada, hijo. Aquí tenemos más madera. Más madera. Aquí tenemos más Pokémoncillos. ¿Y tú qué? Haciendo Pokémon cruzada con alguien. Que no oliera a pal. Que no es lo mismo pal que Napal. El Napal es más de Vietnam. Y el pal es más de este mundo. Es apocalíptico. No. Este es un infierno. Las personas que llegaban conmigo no están entre nosotros. Los Ferocerpal no dejaron ni ir con vida. Espabila no de los dos días. Vale. Podré compartir contigo el mínimo responsable de los suministros. Pero para subir tienes que adquirir fuerzas. Vale. O sea que... Básicamente está diciendo espabila. Ahora me voy a dar una construcción. Ah, mira. Puedo hacerme una mesa de trabajo. Ah, tengo bastante madera. Bueno. Vamos a hacernos una mesita aquí mismo. Por ejemplo. Ya que no tenemos otro sitio donde hacerla. Aquí mismo me parece un buen... Sí, tío. Ah, tengo que mantener. Oh, sí. Vale. Guía de supervivencia. Tecnologías. Ah, mira. Tengo ese edificio. A ver, lo que no sé si tengo... Va con puntos esto o cómo va. Tenemos la esfera y la caja pal. Ah, pero no tengo... Claro, no tengo objetos. Y aquí... Y para esto tampoco. Para esto tampoco. Tendría que hacer igual... Lo suyo sería hacernos... Un hacha, un pico. No tenemos piedra. ¿La antorcha lleva piedra también? Madre mía. Este era para... Garrote de madera. Garrote podemos hacer. Ah, pero esto es tecnología. Espérate. Vale. Y la pal... La palpedia es lo que tenemos que mirar. Lambal. Parámetros. Habitat. Vale. Sabemos el hábitat, pero no sabemos... No tenemos datos. Solo los hemos visto. Nada más. Vale. 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 Consultar la guía de supervivencia. Ya la he consultado, ¿no? Inventario. Va a ser una tecnología. Palpedia. Gremio. Opciones. Claro, pero esto no es... Esto es como la... Palpedia, pero no es la guía de supervivencia. Y la guía de supervivencia, ¿cuál es? ¿Será esto? Un gremio. 20. Y que eso lo tienen que arreglar, porque cada momento hay servers. Los servers que montas tú son un límite de 4, porque están en tu equipo. Y normalmente en tu equipo no es el que está muy bien programado, como el factorio. Pues cuanto más gente, es mejor no meter mucha gente, porque si no, no es un server real. Es una especie de server simulado en tu propio ordenador y depende de la potencia de tu ordenador y de tu consiente de internet. Y de la de los participantes también. Pero sobre todo de la que hace el hosteo. Y normalmente 20 no vas a poder. Con este juego no está optimizado todavía el tema de red. También es verdad que está en el Reaccess. Cuando lo saquen, pues va a ir a mejor. Y con un server... Con un server dedicado, no sé si puede llegar a las 30 personas... O 64, creo que no se llega tanto. Creo que es el máximo. Pero habría que ver cómo va de fino. No es realmente un multijugador... Bueno, es multijugador, pero no es masivo. Porque 64 no es masivo. Es un multijugador más colaborativo que multijugador masivo. Diría yo. ¿Y la Palpedia, tío? No, no tengo. No hay nada más. No hay nada más. Desbloquear el menú. Para consultar la guía. Pues esta... Pues... Ya la hemos abierto, ¿no? Aquí, ¿cuál? Ah, será esto. Ah, vale. Está aquí, estoy. Que como ponía opciones, estaba yo... Vale, vale. Estaba yo, digo, tiene que ser una de estas, pero no. Estaba aquí. Estaba ciego, no lo veía. Estaba pensando en muchas cosas. Guía de supervivencia, vale. Controls pa' teclado. Controls pa' mando. Creativa del juego. Derrota a los jefes de las torres de todas las regiones. Convirtete en el mejor adictador Pal. Ahí. Viva las aventuras y novedades, bla, bla, bla. Vale, ¿por dónde empiezo? Para empezar, recoger ramas y jarros. Cuando tengas materiales suficientes, elige un lugar. Que empezarás tu base y construir una caja Pal. El sitio con lo que se la convertirá en tu base. Vale. Cuando subes de nivel, fabrica armas y enferas Pal. Debilidad. A un Pal e intenta atraparlo. El Pal se lo ha trañado por estas peleas. Vale. Los Pal son criaturas misteriosas que viven en este mundo. Puedes capturarlos con esferas para convertirlos en tu compañero. Pulsando E puedes sacar las esferas a los Pal que llevas contigo. Solo puedes llevar 5 a la vez. Si se cargó 6 o más, estos se envían automáticamente a una caja Pal. Porque tendrás que construir una para poder recuperarlos de ahí. Vale. Una especie de almacén. Ah, mira. Madera. Espera, lo que no sé. Piedra. Esto es una piedra. Ah, mira, piedra. Es que tendré que hacerme un pico o algo, ¿no? Vamos a ir por aquí porque esto es la zona de inicio. Tiene que haber. Tiene que haber más piedra. Tu, 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 tu. Pedazo elefante, tú. Aquí no parece que haya nada más. No sé si hay que ver. No quiero bajar mucho porque luego igual no puedo subir. Y tengo la mesa aquí. Pero... Habrá que aventurarse Sí, por aquí se puede, ¿no? Es una cuestita Si ha subido el pal, puedo subir ya Aquí hay como un área bastante Bastante tocha Aquí, o sea, hay ramas Bueno, esto no son ramas Pero ramas es que queremos encontrar Unos cuantas ramas Inventario No tenemos tecla rápida para la inventaria La I, la K La O Ah, mira, esto sí La L, la K U, J Estaría guayte que las rápidas, tío Pero no, no, no está ni configurado O sea, los pal sí Con la P Inventario Inventario, normalmente Inventor, eso es algo con la I Y J, K, no Aquí tenemos la El mapa Ah, con la G tenemos tecnología Vale Está bien Pero solo lo abre Pero no lo cierra No, con la G no Con la T Technology, vale Con la G no Con la B Es construcción La V Agacharse Esferas Y pales Vale Más palos A que luego digan Piedras hay pocas Ahora inventaré Como 6 Vamos a intentar Fabricar algo más En nuestra mesa Que está No sé dónde está Ah, está por arriba Claro Vamos a F Ah, mira Vamos a hacer Garrota de madera Va Ya tenemos Un arma Pico Uh, 5 Garrota de madera Tenemos Hacha No sé si nos renta más El pico La Pico O el hacha Vamos a hacer el pico Primero No creo Y Nos hace falta Piedra A ver si con el pico Hay alguna forma De cambiarse De Uno No, eh No Garrota cantidad Quitar Vale Ah, lo tengo equipado Aquí tenemos Como cambio de Como cambio Con el uno El dos Y el tres No es F1 O F2 Tampoco Ahora con la rueda del ratón Es poco Intuitivo Va Y Puedo picar Puedo picar aquí roca Voy a entrar por aquí Vamos a Explorar bien esta zona Creo que es Sí, aquí quede Me está fabricando Ah, vale Esto No me es Por aquí Hay escaleras Esto es un buen sitio Para construir una base ¿No? Igual luego nos queda pequeño ¿Eh? ¿Al sitio o qué? Esto no puede picar Sí Vale, aquí tenemos más piedra Menos mal Y paladion Ole Triunfadita Ahí está Necesito que hacer energía Desde el inventario A ver Inventario Parámetros Podemos subir Mejoran parámetros Vamos a subir energía Decida el trabajo Pues viene Ah, no tengo nada Bueno, energía yo creo que nos vendrá bien Vale Ya, tenemos que conseguir más paladio Para hacer la esfera Oh, levele up Oh, levele up Bua, esto tiene mucha piedra A ver No sé si esto va a peso ¿Cómo voy de peso? Uh Voy súper cargado Madre mía Voy cargadito No Llevo demasiados Vale A ver si podemos Podemos mejorar Energía de ataque y defensa Energía de trabajo Carga Mejora parámetros Carga Tres cincuenta Tres cincuenta Justo Vale, perfecto Vamos a ir a la mesa El tema es que me tendré que hacer una caja Está bien, ¿no? Aquí Ahora no puedo hacer De aquí no puedo hacer nada A ver Esto No, no, no No quiere fabricar nada Está lloviendo, ¿no? Vamos a hacer la antorcha también Y el hacha El hacha la puedo hacer, ¿no? Vamos a hacer un hacha guapa Un hacha pero muy guapa Vale Ahí está Y por último Hacemos la antorcha Vale Y ahora que tenemos ya esto Tecnologías Vamos a bloquear Vamos a bloquear esto Sí Fogata Lo que Ah, lo que no es esto ¿Con qué puntos va? Ah, puntos 11 Vale Vale Pues uno, dos Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Va, tengo de sobra Va, es bloquear todo Cofre Importantísimo Mesa de reparación Construcción de manera Una base rústica Ah, vale Esto es como el suelo Ah, bueno El set Ah, vale Se puede construir Oh, arco Arco, flechas Una cama De mala calidad Bueno, ya vendrá Y cama de pal de paja Quit reparación Ah, mira No tengo Y tela Ah, me he quedado sin puntos Porque alguno de estos pediría Alguno de estos pediría más puntos Pero bueno De momento tenemos bastantes cositas Para empezar Vale Me estoy congelando Hostia, la vida y el hambre El hambre aprieta ¿Y la andorcha? ¿No? ¿Fabricó una andorcha? Pues al final parece que no Ah, está aquí La fábrica Pero no la he obtenido Vale, con esto Igual tenemos menos frío Podemos hacer aquí una Voy a hacer una fogata Aquí Voy a hacer una especie de Mini base básica Vale, aquí puedo Vamos Eh, no puedo Ir la fogata Como la fabrico A ver Ah, que no tengo madera Tú Vale Tengo hambre Aquí Vamos a ver Vamos a ver Si podemos fabricar Esfera Si leches podemos hacer Vamos a hacer unas flechas No tengo No tengo arco Pero ya haremos un arco Hay que darle a obtener Darle a obtener es un poco raro También os lo digo A ver, no tengo Claro, no tengo Y no tengo recetas Para hacerme ropa todavía Ah, bueno Pero aquí tenemos una hoguera Una hoguera Te llevo a la muerte Habría un rayo de esperanza Pero ninguno de mis compañeros Era capaz ¿Tienes dispositivo antiguo? Te diría ¿Te dirías? Podéis poder capturar los pals Vale ¿Y para comer qué hago? Que como vallas Del bosque Que pues vallas No es mala idea Lo que pasa es que no No sé cómo se farmean vallas Flores Tenemos bastante hambre No es broma Poca broma A ver Vamos a mirar nuestra Guía de supervivencia Contrares de que tengan Ojetivos con los pals Atención de objeto A construcción A elaboración de tecnología Energía antigua Menú Base Saciedad La saciedad de los pals Si el personaje Dismule cuando realizan cualquier acción La reducción de la saciedad Procará efectos negativos Conproducción de los parámetros Si el consumo es comida De inventario YouTube Para recuperar Números normales De saciedad Vale Berries Tiene que haber berries Por aquí Pero antes no he conseguido A ver Ataca un pal Construye una caja Pal En un hueco libre Una caja pal Ah vale Esto es lo de La base Vale La base la vamos a hacer No la vamos a hacer aquí Vamos a esperar un poquito más El tema es Que no hay vallas No hay vallas No hay comida Ostras ¿Qué ha pasado? Me tiraba al agua Vamos a ir por aquí Necesito más madera A ver Pals Infraestructura Infraestructura Azul y lana Comida Enocenamiento Pals Esto que hace falta Madera también Va Al fermento Tenemos unos cuantos Lo que no sé Es como hoy De peso 295 295 Y bastante Pesadito Porra es que Mucha piedra Vale 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 El tema es Aquí podemos formear Pero Pero A ver Notas de los aventureros Jokaratex Jokaratex No hay nada más ¿Qué nos ha dado esto? Realmente Objetos No hay objetos Clave Vale Vale Aquí lo único que tenemos Son materiales De piedra Pero es que no tengo Hombre Un cofrecito Y ese no lo había visto Yo antes No tenemos nada Madera por aquí Por ningún lado Maderita Pan Hombre Nos ha dado pan Menos mal Porque estamos Muriendo de hambre Hemos recuperado Luego Espíritu de pal Pequeño Si se ofreces A la estatua de poder Podrás extraer Sus poderes ocultos Vale Y dinerico A la estatua de poder ¿Cuál es la estatua de poder? ¿Será esto? Pal Opciones No tenemos buscador ¿No? No Buscador Estatua de Toros de jefe Estatua de Águila Supongo que serán Estas las estatua de poder De transportarte Dos de energía Vale No puedo transportar A ningún sitio Porque no conozco Ningún sitio más Vale Y ofrecer Y ofrecer Este En el inventario No, no, no Que hecho La he tirado No, loco Que gilipollas Se la he tirado por ahí Y no sé qué pasa La he tirado O sea Se gasta Se gasta Muy bien Creo que tenemos Más material No, loco Ah, lo que no tenemos Madera Hay que hacer Hay que hacer buen uso De la De la esferita La por aquí Como vayas Pero No logro No No ¡Suscríbete! 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 Esto, el arco Ah, mierda, madera Vale Madera y fibra, ¿eh? Por ahí mucha cosa A ver, cómo vamos de peso De peso, cómo vamos Los 91, que llevo mucho peso, tío Eh, ¿puedo hacer una caja? Voy a hacer una caja y voy a dejar aquí cosas que no Que no necesito ahora mismo Ah, aquí no Vale, tiene que ser aquí, vale Ah, que es... Vale, espera, no, espérate Espérate Producción, construcción Infraestructura Comida Almacenamiento Falta materiales, madera Con madera me lo puedo hacer Un cacharrillo de estos Va, es que lo paso con la piedra, ¿eh? Ah, de momento nos pide más madera que piedra Ah, no, no, no No es mal que no estamos tan lentes como antes ¿Qué es esta madera? ¿Qué es esta madera? Vale, aquí vamos a bajar, vamos a bajar La mitad La mitad Incluso La mitad de la mitad Sigo pesando mucho, ¿eh? ¿Qué es lo que pesa tanto? Mineral metálico Vale Buah, esto pesa bastante ¿Y esto? Esto no pesa mucho Esto me lo quedo de momento Esto me lo quedo Estos semillas de momento no voy a volantar No sé cómo se volantan Y esto supone que no pesa, ¿no? A ver Vamos a bajar esto aquí Lo que más pesa es la piedra, ¿no? La madera Esto Si pesa Son siete Pesa un kilo cada uno Y esto Esto no pesa mucho Flechas No pesa mucho tampoco ¿Y esto cuánto pesa? No, no pesa mucho Esto No Esto no creo que pese Ah, lo pone ahí Estoy yo cuajado Madre mía Pues no sé qué decirte Vamos a pillar de momento esto Y esto Vamos a ver si podemos fabricar alguna cosa más Comida Esto es para la base Esto es para parar Esto es para construir la base Camas Comida Ah, bueno La hoguera La hoguera sí Aunque tenemos una hoguera ahí No sé si Esa nos vale Voy a poner una hoguerita aquí Básica Hasta que construimos la base Como base provisional Hasta que Porque quiero construirla en un sitio Que esté Que esté chulo Vale Que puedo cocinar Vaya esas hadas Ah, mira Con esto nos da más Con esto nos da más Nos dará más energía Supongo Máximo Buah Va lento, eh Va por fabricación, eh Supongo que luego todo esto Se podrá automatizar Porque podemos Contratar trabajadores Gratuitos Que se llama Esclavitud De pokémons De pals En este caso Pero bueno Ellos A cambio de comida Yo supongo que harán Harán lo que les pidamos Son así de generosos Así de amigables A la hoguera Se gasta Loco 990 No se gasta muy Rápido Pero Pero se gasta No se gasta No me No me Ya va Pasadas Cantidad Ingredientes común Ojos consumibles Ah, loco Que tiene que aducinar esto ¿Qué dices? Tiene que haberlo dejado con forma de valla Vamos a usarlo todo lo que podemos 14 minutos, eh Buah, eso pasa Eso pasa demasiado A ver cómo vamos de inventario Vale, no estamos tan petados Quiero fabricar algo más A ver, vamos a ver algo de fabricar aquí Aquí Ah, mira, esto sí Esto sí que me viene a ir Dos no puedo A ver, tengo que fibra, eh ¿Y el arco? ¿Qué me pide? Fibra también Fibra en madera Vale, aquí no tengo madera Vale, necesitamos más fibra y más madera Bueno, madera, espérate Falta madera ¿Cómo que falta madera? ¿Cómo que falta madera? Ah, sí Sí, falta madera Y aquí no hay Ataque un palo hasta que pida fuerza Solucionar una esfera con la Q para capturarlo A ver cómo vamos a inventar Seis semanas No Ah, la fibra también, eh Interesante Porque el arco El arco me la voy a hacérmela Lo que no sé Vale, pues vamos bien Vale Ahora me voy a hacer el arco Ah, todavía no Oh, me faltan más madera y más fibra, eh Loco, lo que pide Hay muchas cosas Ya puede ser bueno, eh O, me faltan más bildas A.Fación 15 y 50 Voy a pillar otro Otro árbol Estamos de materiales, estamos al límite Ahí se va a quedar De hecho, a ver ¿Dónde es? En el inventario Mejora para nosotros No he subido No he subido el nivel todavía ¿Gold? ¿Cuántos de batalmas? 0 Es que la carga yo creo que es fundamental La carga es fundamental